Vale, esto me va a 100 FPS, ahora quiero saber estresando... Voy a configurarlo desde NVIDIA, así se abre bien. Dale, dale, yo lo que voy a hacer es volver a poner lo... Estresando el CPU y el GPU, pero esta vez con stream. Y grabación, a ver si tanto bajas, porque me va a 100 en promedio. A ver si baja tanto. Por alguna razón no tengo kilobytes, ¿por qué no anda bien el internet? ¿Qué pasa? Yo te escucho. No, si, vos me escuchás, pero digo que no puedo poner video, o sea, no puedo... ¿Cuántos bits está, boludo? 2500, está como siempre, a ver. Very fast, CBR, pasa ahora. Vale, tenía que apretar click, si no, no iba. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Me sigue oyendo a 100 FPS, estresándolo con el procesador y la gráfica? ¿Aún grabando y todo eso? Interesante. Vale, ahora baja. Ahora baja a... ¡Para! ¿Qué? ¿A la gata? ¿Qué está haciendo la gata? Se pone toda sucia y viene a mí y quiere que le dé mimo, pero está re tarada. Me toca, a veces viene y me mueve el mouse. O viene y me mueve el mouse. Extraña la madre, güey. ¡Qué cobría, mi puta de mierda! Extraña la madre, güey. Sí, es súper extraña la madre, porque está re tarada. Quiere que vuelva. A ver, pantalla completa, 1920 x 1080, no. Che, la verdad es que te dije que iba sin FPS, sin estar grabando y streameando ni nada. Sí. Y si te digo que ahora en promedio me va 50, 40 y algo. Por eso, con el string te baja todo, ¿no? Baja todo un huevo, boludo. Pero baja todo un huevo. A ver, por suerte, por suerte, un nuevo procesador, ¿no? Tenemos lo que se llama Gold Edition de Division. No, 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 tenemos la estándar, güey. Si no tendríamos los DLCs, no tenemos los DLCs, creo. A mí me dice Tom Clancy's de Division, Gold Edition. ¿Ah, sí? ¿Ahí? ¿No ves? Mirá, promedio 63, bueno, por lo menos no baja del 60. Por lo menos, por lo menos. A ver, por lo menos en promedio no tengo menos del 60, ¿eh? Menos mal. Pero igual, güey. ¿Modos para datónicos, no? Unidades de... Ah, mirá, es verdad. Unidades de distancia métrico y unidades de temperatura Celsius, es verdad, es verdad. Ahí vengo, voy a poner la pizza mientras. A ver, dale. Teclado de LED, no tengo un teclado de LED. Todo bien, no tengo ni idea de qué es esto. Permitir rastreo ocular para elementos de la HUD, sí. ¿Tevalo rastreo ocular del mapa? Sí. ¿Astivar cámara libre con rastreo ocular, güey? No, gracias. No, gracias. No, gracias. O sea, el rastreo ocular para ayudarte a usar la mira, sí. Activa el rastreo ocular para cobertura, ¿sí? Controles, esto está bien, uno se acostumbra a la sensibilidad y todo. Antes no había estado en el menú. Empezamos directamente en gameplay, así es por esto. Autopuntar. ¿Cómo hago autopuntar? Activa desactiva el autopuntado en el control inalámbrico. No tengo el control inalámbrico. Estoy usando mouse y... Ah, claro, pues esto es un control y es una configuración de teclado. Ahora tiene más sentido. Principal, secundaria. Arma de mano, la tercera, no sabías. Vale. Salí de acá. Configurar para... Ay, para zurdos. ¿La E? Ah, ostras. Dani, ¿estás ahí? ¿Qué? ¿Qué? Dani, ¿no estás, no? Puedes tener otros personajes, wey. Continúo el juego. Sí, vamos allá. A ver. A ver si tarda en cargar y eso. No entiendo lo de posición en fila 1. Voy a bajar el repeat rate. A ver. Salida, emisión. Voy a ponerlo en 2000. A ver si se arregla, wey. Probablemente no, pero... Creo que voy a ponerlo en 2000. Va a haber peor para el stream, pero... Pero en grabación se va a ver igual a 1080 y todo eso. Joder, de 85 a 100 de una. Buenísimo. Ah, es verdad, estaba acá yo. Tiene que cargar las texturas, todo. Cargue, cargue. Cargue tranquilo. Cuando en bajo. Ahora con el nuevo procesador. Va a hacer esto increíble. Esto en bajo para que vaya fluido, eh. A ver, puedo poner más las texturas, si no me equivoco. Ajustes, gráficos, texturas. Resolución, detalle de partículas. Nivel a volumen de calidad de gráfico. Calidad de reflejos. Versión, filtro esotópico. Aumentar por fin de campo. No. ¿Y las texturas? ¿Las texturas? Mapeado de paralaje. Sí, las texturas, tío. ¿Dónde están? Filtro antisotópico. Anisotrópico. Mejor aclarar las texturas en las superficies en ángulos oblicuos respecto a la cámara. Sí. ¡Ey! ¡Mejor aclarar! ¡Mejor aclarar! ¡No mejor aclarar! Eh, vale. Joder, de ayer a hoy, se nota una diferencia, eh, cuando lo acabo de poner todo en bajo. No me estás escuchando, estoy segurísimo de que no me estás escuchando. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Piso franco, esta es nuestra base de operaciones, no, esta misión ya la hicimos, tenemos que hacer esta, sin emitir voto, eh, soy nivel 7, sí, ¿es la con la C? No, con tantos juegos diferentes uno no sabe qué apretar para entrar al inventario. Vale. Dosier, gestión de grupo, a ver, gestión de grupo. Vale, todavía no se puede, pero va a estar acá, a invitar a Groove. Vale, el procesador nuevo llegará, llegará entre lunes y martes y eso va a hacer que esto, guau, vaya increíble, solamente con el procesador. Básicamente porque esto es un juego de Ubisoft y los juegos de Ubisoft normalmente, ver mochila, normalmente son CPU dependientes, requieren más del procesador que de... que de gráfica. Tiene bastante sentido que sea así, pero bueno. Tengo una gráfica buena, pero un procesador no tan bueno, y no me iba bien, básicamente. Bien, eh, no tengo ni idea de qué hacer, mientras este tipo no está ahí. Confirmamos que la fase 1 es un... Agente, necesitamos, bueno, la doctora Candle necesita que asegures la zona de Hudson Yards. Vamos por allá de paso. Está bastante alto, yo creo que está bastante alto, pero bueno. Estamos buscando muestras de sanidades o religiados, sanos, enfermos y los pocos que hayan sobrevivido a la gripe del dólar. Para que la doctora haga su magia, asegure el lugar y haremos el resto. Vale, para los hílogos está bien, para el sonido y volumen de la música esto va a estar bien también. Vale, ahora sí. Para los hílogos sí tienen que escucharse altos, eh. Vamos a subir para allí. Hasta que lo espere. ¿Aún en bajo? ¿Aún en bajo? Es una tontería, pero yo lo sigo viendo bien. A ver, es cierto que estoy acostumbrado a juegos de PlayStation 2. Después pasé a la PlayStation 3. Y después pasé a este PC que tengo acá. En gráficos al máximo no estoy acostumbrado a nada. Y las sombras tampoco. ¿Ven cómo va haciendo la sombra que está allá delante, encima de mi cabeza? Uh. Pues... Pues bueno. Pues eso. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo lleva allá parado? Acá... Acá tiene que haber algo sí o sí. Acá no. Acá tiene que haber algo sí o sí. Sí o sí. Me niego a que no haya algo acá. No, no. 330 de experiencia. Me parece perfecto. ¡No, no! ¡Basta! ¡Arriba el brazo! Por acá no, mira esta sombra super extraña, esta sombra con el nuevo procesador no tendría que suceder eso Electrónica es buenísima ¿Acá hay otra cosa? No, está afuera Ah, puedo venir por acá, venga Debe estar arriba, ¿no? Claramente, diría yo ¿Está por la puerta de acá? Subo acá, subo acá No lo encuentro, ¿está en la puerta de abajo? ¿Verdad? ¿Todo que bajarse así por acá? Venga, venga, venga Y ahora está por la parte adentro, me parece increíble ¿Por acá? No, por acá no es, claramente Tiene que ser, tiene que ser, tiene que ser por ahí arriba Oh, soy tonto No estoy viendo la... No, no la estoy viendo porque no existe ¿Por acá no está? ¿De verdad? ¿Por acá no está? Estoy tan tonto que por acá no la veo Acá está Dios Al fin Ah, son un bochejín Ahora sí ya estoy, ¿eh? Perfecto, ¿eh? Al fin Bien De paso vine a la misión De paso Me junté varias cosas Te mando la invitación, ¿dale? Dale Amigos Usted Iniciar chat, invitar al juego Venga Aceptar Aceptar Ahí está Atención Nuevo agente en el equipo Con él me voy a poner en bola, así ya me apuesto en la cama y todo Dale Te voy a transportar hacia mí, si querés Ya puse a aceptar, pero no me llevó al juego A ver, voy a continuar el juego y después te voy a aceptar a ver si cambia Estás acá, boludo Estás acá Jefe, confirmamos que la fase 1 es un éxito ¿Estás? La fase 1 es un éxito ¿Estás en mi grupo? No sé dónde, pero estás en mi grupo Confirmamos que la fase 1 es un éxito Ahí va, 10% carajo Está cargando súper lento, siento que me... ¿Hace falta un SSD? Ay, me olvidé el vaso de nuevo, soy pendejo Fua Ya lo tengo acá Me fui para buscar un vaso, fui, saqué el queso de la heladera, volví... ¡Ah, el vaso! Jejejeje Muy bien, Dani, muy bien Oh Vale Hostia, te lamento, señor Fue para iniciar el juego Ahí que estás, perfecto, ya te veo Decime a ver si se escucha con eco, corte Si vos me escuchás el juego, a ver Escuchá A ver, tal vez sí, pero no se nota tanto, además en un tiroteo no vamos a notarlo demasiado Te lo digo No, pero te quiero preguntar, o sea, a ver, ahora, decime a ver, porque ya me cambié el lugar de micro No, no escucho, nada, absolutamente nada A ver, es cierto que yo los diálogos los tengo súper altos, en comparación a la música y los oídos Así que... tal vez los diálogos sí se escuchan así, pero... Pero venga, son diálogos, o sea... A ver, mira, vení, abrí ahí Ya, ya saqué todo yo Acá también, por eso te dije que vengas para acá, porque yo ya saqué todo Y otra cosa, por acá también ¿Dónde? Para acá Aquí Hay dos, una ahí y otra acá Acá, al lado mío Acércate No veo nada ¿Esta cosa no hay nada? Esta... No, esta de acá no Vale No, le tiró pantallazo azul F ¿A qué? Ah, chaval este Eh, Dani Me quedo bugueado Dani Disparo la silla Ah, no Tenés mala conexión en el servidor, eso hice No, 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 que me quedé bugueado, que no... no... ahí está, joder Sí, te estás caminando a veces en el lugar, dice mala conexión con el servidor del anfitrión Pero... ¿Cómo con el servidor del anfitrión? O sea, esta es tu partida Ya, pero... esta mierda no... ¿No tiene servidores dedicados o qué? Supongo que en la zona cero sí Pero acá no Para aligerarte la carga, ¿querés que yo abra el servidor? Sí Dale Eh, no sé cómo hacés para expulsarme a mí del grupo o yo para salir No salgo directo, salgo y entramos directamente Bueno, ahí te invito A ver, amigos... Boga... Bloquear... Invitar amigo del juego Invitación recibida, perfecto Shift F2, como me dice acá Hey, usted... Acaba de mandar algo, notificación, ¿desentran a juego? Sí Atención... Nuevo agente en el equipo Vamos... Espérate en el equipo Fase 1 Baja... Duque... Siento lo que ya se vuelve a llegar por aquí Por siempre... No hay que explicarlo... No hay que explicarlo... Ya por el 70, bien Sí, igual acá se me puso lo de... A ver, las misiones ya las hiciste Vale, ya estoy acá, otra vez A ver, caminá, para mí Vale, ahí estás, perfecto Caminá para mí, a ver ¿Qué pasa? Tiene un toque de lag, ¿verdad? No... Para mí está todo bien, pero... Si vos decís que hay lag... A ver, tenemos que ir ahí ¿Dónde? Aquí Lo subí, por el simple hecho de que... A ver, de que había cosas ¿Tenemos que matar a alguien acá? Probablemente no, así que tenemos que bajar, venga Nos matamos, eh, si subimos por acá, por eso que... Me da un asco, de verdad, tener que bajar así, y no poder tirarme a lo... A cualquier juego, y hacerte daño Esta es mía Vale, aquí Campo de refugiados, de Hudson, perfecto Agente, soy la doctora Kendall Quiero enfatizar la vital importancia de proteger a cualquier civil que te cruces La estadística dice que algunos de ellos han tenido que sobrevivir a la gripe del dólar Eso significa que tienen anticuerdos que necesito para poder luchar contra esta cosa La gripe del dólar Tener muestras más amplias de la diversidad genética del virus Nos permitirá haber la caja de evitación del virus A ver, bancame, ¿eh? Si, los diálogos se los escucho fuertísimo, eh, doble encima Que tenga lo que quiero, ¿queda clara? Bien Ahí está, lo escuchás muy mal, ¿está? Si, los diálogos se los sigo escuchando, pero en menor medida como antes, están fuertísimos los diálogos Si, me estaba rompiendo la cabeza hasta a mí No entiendo, pero parece que se sube solo Cuidado, eh, son enemigos todos, eh Atención, señal eco activa detectada ¿Ajuego por la parte de arriba o qué? ¿O no? Dani ¿Quieres ir por acá? ¿Quieres ir por acá? ¿No tenemos que reventarlos primero? ¡No! ¡Soy tontísimo! Se me quería quedar ahí arriba A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 A ver, tenemos que reventarlos igualmente Cuando yo, empieza Hay que hacerlo Joder Mi game Ah, bomba de fuego ahí acá Claro Nooo Perfecto Ahí, no por acá Bien Un tiro Perfecto Por allá, por allá, viene más, viene más Bienes, vienen más Tienes más, vienen más Tienes más, vienen más ¡Mila! Tienes más Tranqui, tranqui, yo estoy viendo por todo lado Pero les doy sin querer, eh, a las... A las cosas ¿Ya está, no? No, 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 ya está, no Ya está, no, faltan más Sí, allá hay No, 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 no Torreta A las torretas pensé que las ponía yo en el piso Por eso las puse acá La tiro, la tiro, sí, sí, sí ¿No mejor? Creo que todo se tira acá, como que... Es una tontería, pero está genial Eh, un violeta ahí Si, dos, tres Ah, pero son... están bien, pero no tanto Vamos, 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 vamos Nooooo Ah, que hijo de puta Correta ¿Qué me refiero? Joder ¿Alguien explotó mi torreta? Si Las torretas son así A ver, tiene sentido Que se va para allá, ¿qué le pasa? Me está destrozando, eh? Me está destrozando, eh? ¿A dónde irías? ¿A dónde estén las mayores concentraciones? ¿Campamentos de refugiados o...? Acá hay un botequín Sí Sí Es una solución draconiana, pero efectiva Claro, si eres un maníaco genocida Si nos merecemos sobrevivir a esto Está agresivo Está agresivo Todas las mañanas Todas las mañanas Todas las mañanas Suerte agente Suerte agente Acá arriba hay otra Procibe desde abajo Ahí Listo Ah, caí una puerta, caí una puerta A ver, caiga A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Nada Salí, boludo No, traíse a los cleaners A ver, sí, pero... Vale Cuidado, cuidado Marcará las trampas también, eh Despacito, despacito, porque si no... Ya muestro las trampas, lo... La E, viste que en un momento Todavía como puntitos blancos Sí No, esos puntos blancos Tienen como un signo de una trampa Oh Ahí, para... Ahí se carga la habilidad Ahí te muestra una obra Si las ves Porque había visto dos como por allá Acá faltan un par de segundos Bueno Es gracioso como tenemos la misma cara Sí, tenemos la misma cara, pero... Somos como los gemelos desastre, boludo Ahí está, mirá A ver, ¿dónde están? Acá Esos Sí, 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 sí Vale, 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 perfecto, perfecto Y allá también Advertencia Niveles de contaminación en aumento ¿Oyes eso, agente? Te estás metiendo en la boca del lobo No olvides lo que diría de mantener con vida a todos los refugiados infectados Claro que lo harás aunque no te lo diga Pero necesito esas muestras de virus Y más aún las muestras de anticuerpos de los sobrevivientes Allá hay enemigos, eh Así que, manténlos extravivos, supongo Manténlos extravivos Vuelvo al trabajo ¿Qué hago con eso? ¿Lo reviento? ¿Sí? ¡Que se lo revienta la tableta! ¡Que se lo revienta solo! ¡Boom! ¡No! ¿Seguimos? Sí Y no hay trampas por todos lados Cuidado, eh Vale, allá hay enemigos ¿Dónde estás allá? ¡Aquí! No, estoy yo Adelante No hay enemigos Reviento Uno, dos, tres ¡No puedo tirar la granada! ¡Ah! Sí, la tiro hasta acá ¡Ah! ¡Que cago! 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 Estén ¡Que cago! ¡Oh! Acuérdate, si mantenés apretado el espacio, vine directamente, ¿no? Dani, mantenés apretado el espacio. Ya lo probé. Vale. ¿Granada? No, torreta. Torreta, la una, dos, tres. Perfecto. Recoger todo, sí. Buenísimo. Bien, hecho. Hecho, 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 hecho. Acá dice como que... ¡No! ¡No! ¡Vos tirás! Se me... Se me la vió de la nada, viste, y seguía caminando. ¿Y estos? No, son los... A los que tenemos que ayudar. No utiliza las líneas. Oh, no. Peligro. Marca química de explosivos detectada. Confirmado. Es Napalm B. Si trajeron tanto, estarán planeando incinerar todo el maldito lugar. Y cuando lo hagan, matarán hasta el último refugiado del campamento. Agarra todo, agarra todo, eh. Tenemos que llevar ese tanque a un lugar seguro. Tenemos que llevar ese tanque a un lugar seguro. Estás agarrando todo, ¿no? Si. Vale. Interesante con paciencia. Con paciencia. Con paciencia. Perfecto, sigamos. Quiero decir, Zera no usó uniforme. Eh, no usamos granada nosotros. Munición, Dani. Vale, hay enemigos ahí. Vamos a la parte de acá arriba. Mira, machito. Pará. Antes de que nos mandemos, pará le voy a bajar los gráficos al mínimo. Porque hoy Giselle se levantó mal. Si, al parecer. Yo también, boludo, lo tengo al mínimo. Hey, Daniel, ¿qué tal? He visto recién porque estaba justo concentrado en buscar todo. Hay nivel 7. Hay nivel 7 violeta, es mejor decir. Porque todos son niveles 7. Porque esta misión es recomendada para niveles 7. Con razón no los reventábamos como antes. Va, yo no los revento como antes. Es claro. ¿Cuántos son? Son muchos. Torreta, yo veo a la derecha. Así. Ya. Corre. Y vamos. Andale. Reventa a Violeta. Reventa a Violeta. Reventa a Violeta. Ah, no tiene que matar a los nuestros. Bien. 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 Voy para abajo, voy para abajo. Corre, 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 corre. Bien hecho, torreta, bien hecho. A la izquierda. Bien. Bien hecho. Bien hecho, bien hecho. Mirá lo que me dejó la torreta, que tiró el enemigo. Voy voy voy. ¿Lo viste o no? No. Los enemigos tiran torretas hoy. ¡Ah! ¡Ah! ¡Buga! 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 ¡No! ¡Me estoy muriendo! ¡Dani! ¡Dani! ¡Cobriste boludo! ¡Cobriste! Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo eh. Vení, 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 vení. Por favor, por favor, por favor. Eso, 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 eso. ¡Buenísima! Diré torreta igual, ¿verdad? Yo también. No tengo vida. No hay una violeta acá, hijo de puta. Acordé que comió de corta. Te curás, eh. Tenés... Sí, pero no tenía... No tenía. Buenísimo. Vorta violeta. Cuasi nos mató en aliados. Vamos a bien, vamos a bien. Ah, me reventaron. Eh... Juntá lo más que puedas porque... Nos hicieron bastante pelota para hacer nuestro nivel. Vamos a agarrar la munición que está allá atrás. Vamos, vamos. ¿La munición te recupera también botiquín y eso? A ver... No creo. ¿Es munición o es caja o caja de...? No, no, no. Munición solamente es munición. Nada más. No, no importa. Ah, pero más atrás había cosas de botiquín o no? Justo acá atrás. Sí. Encuentra el origen de los productos químicos. Eh... Claro. No, no hay nada. Ni nada más. No. ¡No! ¡La pinza! ¡Ahí vengo! ¡No, no, no! ¡Dani! Acabé de desaparecer un cuerpo justo al lado mío. Vale, hay gente allá arriba. Dale. Yo te espero acá. Te espero aquí, yo te espero aquí. Aquí arriba, sí. Donde queda realmente un tanque para matarme. ¡No es tanque para matarme! No es tanque para matarme! ¡No! ¡No! Pero aquí, tranquilito, igual en 15 minutos me tengo que ir a comer, así que, esta misión va a durar menos en 15 minutos, yo estoy ahí, así que, bueno, y esperando al buen Dan, al gran Dan, no, 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 no. ¡Jo! ¿No puedo saltar? Sí, acá sí. Vale, acá sí, acá sí. Acá sí. Acá ya sentí que pueda saltar, pero, ah no, no podía. Vale. ¡Eh! ¡Has volvido! Eso no es una pizza, es la gran pizza, boludo. Pensé que se me estaba quemando pero sentí olor a... ¿A pizza? Claro, a pizza, quemadito, esto sería. Y me cagué todo, pero cuando fui allá directamente ya vi que está... Como la metí congelada. ¡Ah! Pues nada. Vale, 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 perfecto. Así que ya le puse queso y así que en un ratito ya voy a comer el tren. Yo también en 15 minutos. ¡Uy! Me voy a comer. Ah, vale, por acá. Ahora por dónde digo yo, ¿viste? Claro. ¿Y ahora qué? Punto de control. Buenísimo. ¿En qué cosas? Sí, agarramos. Pará, relajate, güey. Pensé que le ibas a agarrar vos, pues. A mí no me dejas fijar, te hago clipe. A mí tampoco me dejá agarrar este botilín, güey. No, este. A ese sí lo agarré, ¿o lo agarraste vos, una y dos? No, lo agarraste cuando él. A mí no me dejaba lanzar. No, ¿y ahora vos? No, no, no quiero que venga, salí. Ah, muy bien. Cuidado. Bien, ¿nos reventamos? A ver, pará. Primero vamos a ver toda la semana. Tenemos allá lejos. Tenemos gente cerca de los barriles, esos, los hibus. Vamos a usar esto. Pues será mejor que se den prisa. Yo diría que tiremos una sola torreta acá, o vos, o yo. Y cuando venga donde se acerquen al resto, tiremos dos. ¿A dónde apuntamos? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con la Z? ¿Cómo con la Z? No, no, no me dejas tampoco con la Z. Vale, no importa. Cursa LB, para el freno de torreta, automática, dispara. Tirala entre medio de... ¿Viste la grúa esa que está de color naranja? Sí. Bueno, tirala adelante de lo que está llevando la grúa. Adelante de lo gris. Adelante de lo gris, adelante de lo gris. Vale, sí, perfecto. ¿Qué año es eso, tiralo? Adelante de ahí. Entiendo. Sería... Ahí está, ahí arriba. Ahí. Vamos. ¡Ey! ¿Quién no se está tirando el fuego? Vamos, otro reta, vamos. Reventalo. Eso es. ¿Quién no se está tirando el fuego? Juego, juego. Pero no nos siga, no nos siga. ¿Quién? Ah, se expande, se expande, se expande. Ya está, ya está, wey. Quédate, quédate. ¿Dónde quedan? Vale, sigamos, sigamos, sigamos. ¡No! ¡No! Bien. ¿El piloto solo? Perfecto. En cuanto arregles esta situación, tengo una fuerza de choque CERA JTF preparada para entrar. Tomarán muestras de tantos refugiados como puedan encontrar. Personal médico. Violeta adelante. Violeta adelante. Vale. ¿Un par? ¿Solo dos? El resto saben primeros auxilios. Pueden encontrar una vena. Vamos, agente. Sin contaminar las muestras, espero. Y sin infectarse a sí mismo, sí. Sí, yo también. Esa torta, revientelo, revientelo, revientelo. Hostia, acercate por favor. Ahí viene uno, eh. Perfecto. Ah, es verdad, con él puedo curar. Desde lejos. Volvió completamente. Ah, después se prendió fuego. Boom. Ah, también tienen una torreta ellos. Interesante. Estando. Vamos. Vamos. Boom. Edad, sexo, etnia, y estado general de salud del 1 al 10. Y etiqueten y agrupen las muestras en 1. No siento. Doctora, podríamos esperar hasta que confirmemos que la operación terminó. Perfecto, está la comida. ¡Ya voy! Vale. Igual ya termina este juego, ya termina la misión. Ya termina. Oh no, me estoy quemando, estoy retrasado. Joder, escucho tu espacio como si te hubieras al lado mío. A ver. Oh. Vale, no puedo. Acá hay otra cosa, acá hay otra cosa. No, está del otro lado. ¿Ya te hay que hacer? Ah, vale, listo es. Enrostecimiento. Munición, buenísimo. Ah, ¿por qué es por acá? Claro. O sea, che, ¿cómo nos llevamos esto, viste? Está llenísimo. Conoce la situación, es demasiado tarde para esa gente. Están muertos todos y cada uno de ellos. Está haciendo daño, está haciendo daño, cuidado. Y si hacemos lo que tenemos que hacer, tampoco para este país. Vale, están todos allá. Les lanzo la torreta. Tiramos los dos a una sola. Oh, venga, los dos, si querés. Pero vos tiras para allá, claro, es lo que tira así. Pero vos tiras para allá. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ey! ¡Joder! Son muchísimos, eh. Cuidado. Granada. ¡Wow! Son dorados, no me jodas. Voy para atrás, voy para atrás, voy para atrás, voy para atrás, voy para atrás. Perfecto. Perfecto. Se los pudo fuera del dorado que está acá. Los tiro a me y los mato. Muerto. Joder, más. Bien. Cuidado Dani, cuido. Véntelo, torreta, revéntelo. Joder, qué grande mi torreta. Cómo le da en la cabeza, es increíble. No, no, me mataron. Voy a atrás, no. ¿Listo? ¿Reviví? No, no sirve para eso. Vale. Vení, vení, vení. Che, sirven muchísimo las torretas. Los estamos distrayendo mientras estoy viviendo acá. No. ¿No? Se ve que... ¿Puedo tirar dos torretas? Cada una. ¿No? Lo que hice es explotarla. Ah, vale. Estaba de explotarla. Con mala idea. Granada. ¿Esta hueá? Pareré. Es que... El forro este... Mucho daño hace, ¿no? Listo, muerto. Joder. Muerto, junto, boludo. ¿Te dejó algo acá? Supondré que sí. Sí. Fijate. A ver, intentá agarrarlo vos primero. Agarré todo. Claro. Hay objetos que nos lo dan a los dos. Y hay objetos que te los podés chocar vos todos. Sí, sí. A ver, supongo que es para que... En la misión... En alguna misión siempre tengas alguna recompensa. Y no tengas el... No... No necesites jugar solo para conseguirlo todo. Agente, si puedes encontrar los controles de la grúa, suelta el tanque en un lugar seguro. Sí. Vale. Estaba por saltar por la ventana. Usar laptop. Increíble. Minecraft, Minecraft, Minecraft. Ah, la grúa. La grúa. Me la grúa, me la grúa. Va a caer, ¿no? ¿Iba a explotar? ¿Esto es así? ¡Guau! Explosión. ¡Bum! Captura. Con eso debería avanzar, agente. Bien hecho. Sí. Buen trabajo. Ahora, equipo de muestras, atención. Como iba diciendo, voy a necesitar que esas muestras de sangre estén etiquetadas y organizadas para seguir los factores confirmantes. Pasemos a otro canal para no aburrir a los demás. Perfecto. Acá podemos ir a la salida y ya está. Sí. Ahora vamos a volver a la salida. Este es para soltar la cuerda. Eso iba a ser yo, exactamente. Y me engancho para abajo. Ah. ¿Para dónde? Ah, ya salimos. Vale, era esto solamente. Ahora podemos volver a casa. Bueno, ahí. Esto quiero comer. Acá hay algo, por si lo querés agarrar. A ver. Son oscuras. ¿Cómo que son oscuras? Ahí. Y estas reubicaciones forzadas está... Oye. Los datos comparados que ayudaste en sacar del patio de trenes, bueno, de los refugiados, nos dieron algo en lo que pensar. Subí un informe de ello a la base de dados. Me gusta este color verde porque se ve desde bastante lejos. Bien, Dani. Me voy a comer. No, yo voy a acercar la pista y voy a pegar un morfuelito. Jijijiji. Bye, bye.